hola vamos a ver el rango que es el rango o recorrido de una muestra bien llamamos rango recorrido de una muestra de valores a la diferencia entre el máximo y el mínimo de la muestra es decir casi como si dijésemos el intervalo donde se encuentran consideramos una muestra de valores como números reales el intervalo donde se encuentran la diferencia o sea lo que sería la amplitud del intervalo el rango recorrido es la diferencia entre el máximo menos el mínimo sencillo lo único que tenemos que hacer es calcular el máximo de los valores y restarle el mínimo de los valores vamos a poner un ejemplo consideremos esa muestra ahí tenemos una muestra y queremos calcular el rango de la muestra que hacemos bueno por ejemplo yo los pongo todos en orden y los repuestos veo quién es el más pequeño y quién es el más grande para calcular el rango o recorrido lo único que tengo que hacer eso es restar los 41 menos 29 12 ese es el rango o recorrido depende de la biografía que utilicéis de la muestra y ya está gracias